Museo Bernasconi Primer museo para la escuela primaria Museo Bernasconi presenta Miradas en blanco y negro El grabado como recurso pedagógico Desde los tiempos más remotos El ser humano ha sentido la necesidad De comunicarse de manera gráfica Pero escribir no siempre fue un acto Tan simple como hoy lo conocemos Sin que existiera el papel Y el alfabeto ¿Cómo se comunicaban aquellos hombres? Hace mucho tiempo Antes de que existiera la escritura En la prehistoria El hombre necesitaba cazar para poder alimentarse Así comienza a desarrollar la habilidad de tallar piedras o huesos Para hacer flechas y otras herramientas necesarias para la caza y la pesca La talla se empezó a utilizar también para representar cosas que el hombre ve a su alrededor Ya sean figuras humanas o de animales Las casas de aquellos hombres eran las cuevas Y en sus paredes rocosas tallaban imágenes que relataban historias O se relacionaban con creencias religiosas Así, el ser humano descubrió su capacidad de dibujar para representar la realidad Y hasta incluso para representar sus ideas Los sumerios fueron la primera civilización que escribió de esta forma 3.000 años antes de Cristo Después, los egipcios desarrollaron la escritura jeroglífica La cual tallaban sobre sus construcciones Pero fueron recién los fenicios quienes formaron el alfabeto de 22 signos Que luego se introducían entre los griegos Que lo expandieron para difundir la cultura Cuando los chinos inventaron el papel La talla en piedra permite imprimir sobre él las diferentes escrituras o dibujos Este es el origen del grabado como lo conocemos hoy Y también el origen de la escritura sobre papel con la posibilidad de reproducción La evolución de esta técnica sumada al desarrollo tecnológico Permitió la creación de la imprenta Cuando Gutenberg la inventa El grabado deja de ser principalmente un medio de reproducción Y desarrolla más su aspecto artístico Así se crean diversas variantes de grabado En piedra, madera, linoleo, metales y tela Ahora ya sabemos que el grabado es parte de la evolución de nuestra propia forma de escribir Pero, ¿por qué la usa Rosario Vera Peñalosa si es algo tan antiguo? La imprenta sigue usando el grabado para reproducir masivamente ilustraciones y dibujos Desde pocas décadas atrás, los dibujos se imprimen ya de otra forma en los libros Pero cuando Rosario pensó en enseñar a través de imágenes Quiso también que éstas se puedan reproducir masivamente Esa reproducción la podrían hacer los mismos chicos Y así conocerían de cerca una de las primeras técnicas artísticas del ser humano Entonces, Rosario nos invita a mirar grabados Aprender con imágenes y crear nuestras propias estampas ¿Quién se anima? ¡Gracias! 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 Gracias.